Pero hay que verlos. Nosotros cuando vamos, amigos, a un supermercado, tenemos aproximadamente, según estos videos que estuve mirando, 45.000 productos diferentes. ¿Y saben qué? En estos videos se daba cuenta de que de esos 45.000 productos, en realidad, si uno analiza la base alimentaria, se llega a muy pocos productos agrícolas que están en la base, a muy pocos cereales que están en la base, y que esos cereales, entre esos cereales, mejor dicho, el más importante es el maíz. Y precisamente porque es el maíz, Monsanto se fijó enormemente en ese producto básico, que luego comenzó a ser objeto de competencia por la soja, y también Monsanto se fijó en la soja, para modificarla genéticamente a efectos de dominar. ¿De dominar qué? De dominar la base alimentaria planetaria. Pero les decía que si ustedes comienzan a retroceder en los pasos que llevaron, por ejemplo, a esa caja de productos de pollo, o a esa caja de hamburguesas, comienza a ser el camino inverso, y viendo de dónde procede, ustedes van a encontrarse con enormes escollos. ¿Por qué? Porque normalmente todas estas factorías, toda esta industria de la alimentación, se realiza bajo confidencialidad, bajo secreto. Hay una ingeniería jurídica, es decir, hay grandes estudios, colegas míos, colega por abogado, no por los de grandes estudios, mi estudio tiene apenas 42 metros cuadrados, y trabajo solo, pero digo que por el lado de grandes estudios de abogados, que se encargan de crear las normas jurídicas, para asegurar el secretismo de estas factorías, porque de ustedes poder tener acceso a cómo se produce, de ustedes poder ver a los cerdos en cajas metálicas, prácticamente modificados para que no tengan piernas, patas, perdón, para que no tengan patas, para que los pollos desarrollen una pechuga en un corto plazo, que más o menos sea la misma en todos, es decir, toda esa manipulación con el solo objeto de la ganancia capitalista, verán también las condiciones absolutamente de falta de sanidad en que se desarrolla, y que naturalmente termina por generar los grandes problemas de salud que estamos viviendo los habitantes del planeta. Todo eso es posible, amigos, merced a la acción de los facilitadores, todo ello es posible merced a la acción de los publiprivados, de los infiltrados, de los individuos de la puerta giratoria. Aquel que entra, por ejemplo, en el directorio de Monsanto, está un tiempo, sale de Monsanto, entra, por ejemplo, en la agencia de control de alimentación, en la FDA de los Estados Unidos, o en la agencia de control medioambiental, en la EPA, y créanme, créanme que el número de personas que pasan por la puerta giratoria es importantísimo. Y las personas ocupan cargos de primer nivel, son los responsables del control. Claro, cuando usted logró cooptar como empresa controlada al controlador, ha generado un nicho de impunidad, y ha generado la indefensión del pueblo, que tiene confianza en el Estado, pero no debería tenerla. Y menos deberíamos tenerla nosotros, los uruguayos, porque si algo caracteriza a este fraude amplio, es haber exacerbado la existencia de los public-privados. Vamos a una pausa, y luego volvemos con este mismo tema. Miren amigos, Hace pocos días sucedió un hecho del cual tomamos conocimiento, que lo voy a compartir con ustedes, porque evidencia este aspecto de la labor de los public-privados, de la importancia para las corporaciones de los public-privados. Resulta que el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, que llegó a su cargo, justo es decirlo, con la veña de todos los partidos políticos del periodo anterior, vale decir, de los partidos políticos afines al nuevo orden mundial, afines, por tanto, a la corporatocracia, afines, por tanto, al bioimperialismo, nos estamos refiriendo al partido que gobierna, al fraude amplio, al partido nacional, al partido colorado, y al partido independiente, votaron la veña del doctor Díaz. Doctor Díaz, fiscal de corte, que impulsa la modificación del código del proceso penal para llevar adelante el proyecto de nuevo código que viene directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la LAO en Forza Menagensia. Es decir, el doctor Díaz lleva adelante un proyecto de americanización o yanquización, como me gusta decirlo, de nuestro derecho. Y vaya que cuando uno estudia la forma en que procede y las normas de los Estados Unidos, el motivo es de alta preocupación. Pero siguiendo la yanquización, siguiendo este sistema de la puerta giratoria, el doctor Díaz concurrió personalmente al estudio de Posada, Posada y Vecino, abogado recomendado por la Embajada de los Estados Unidos para las grandes corporaciones americanas, abogado de, por ejemplo, Montes del Plata, abogado de la regasificadora, fue el que se encargó de la licitación fraudulenta, fue el que participó en la estafa de la regasificadora, y también fue al estudio de Guller y Regules, que también es abogado de las corporaciones, y que también participó de la estafa de la regasificadora, y participó también de aquella privatización de la DGI para beneficiar a Paco Casal. el Uruguay es chico, y por lo tanto uno, como es protagonista de esa denuncia, lleva un control. Ahora, ¿qué fue hacer el doctor Díaz al estudio de Posada y al estudio de Guller y Regules? Bueno, fue a dar una charla con respecto a las bondades del código Yankee para nuestro país. Por supuesto, muy bien venido por parte de Posada y por Guller, ¿verdad? Y todo el séquito de abogados que trabajan en esos estudios, que vaya, que son muchos, centenares. Ya de paso aprovechó para pedir apoyo material para el nuevo código. Hago este silencio porque supongo que ustedes estarán muy asombrados. Yo supongo que, sobre todo los veteranos, acostumbrados a aquella filosofía republicana de que las cosas del Estado, las cosas públicas por un lado y las cosas privadas por otro, bien diferenciadas como enseñaba Sayaguez Lasso o Jiménez de Arechaga, este tipo de situaciones refieren a una nueva época caracterizada por el antirepublicanismo, por el neofeudalismo, como bien dice el fiscal Enrique Viana. Y de eso se trata. Se trata de ver cómo con desparpajo, con, yo diría en forma impúdica, nada menos que el jefe de los fiscales, como él mismo se autoproclama según una nota periodística que salió en oportunidad de la visita de los padres de Lola Chomnales, él mismo habla el jefe de los fiscales. fíjense entonces el jefe de los fiscales que va a los abogados de las corporaciones a pedirle apoyo material para la aplicación del código. ¿Quieren un ejemplo más claro de una actividad publiprivada? ¿Cómo me puede ir y cómo le puede ir al pueblo uruguayo con la denuncia de la regasificadora en crimen organizado? ¿Cuál es el mensaje que le está enviando al fiscal Juan Gómez, el fiscal de corte, cuando va al estudio que tenemos denunciados por participación en la aparente estafa de la regasificadora? Y le voy a sacar el aparente, le voy a jugar toda, 100%, es la estafa de la regasificadora. Porque lo diga o no lo diga el fiscal Gómez, lo diga o no lo diga la doctora Adriana de los Santos, la regasificadora es una estafa. Claro, esta es la corporatocracia, este es el poder de las corporaciones. Cuando usted logra que el máximo jerarca del ministerio público, que se dice el defensor de las víctimas, va personalmente a dos estudios privados, abogados de las corporaciones, a pedir apoyo, pero usted ya no vive en una república, usted ya vive en una corporatocracia neofeudal, usted ya está bajo la égida de las corporaciones, que son impunes. Se aplica todo el rigor de la ley para el pueblo, pero se genera el nicho de impunidad. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede claramente en Estados Unidos. Donde, por ejemplo, los juicios de Monsanto contra los agricultores se ganan una y otra vez. Claro, no es casualidad que más de un presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos haya sido abogado de Monsanto. No es casualidad, como ya lo he dicho, que los individuos que pasan por Monsanto terminen en los organismos de Contralor. En nuestro país el desparpajo es mayor. En nuestro país se realiza en forma más impúdica. De la misma manera que vimos al fiscal de corte en los estudios de Guille y Regules y de Posada, Posada y Vecino, vimos a Ignacio de Posadas, aquel individuo que era criticado a más no poder por el Frente Amplio, por sus vinculaciones con las corporaciones, por sus vinculaciones con las sociedades, las SAFIs, hoy es el asesor del fraude amplio. Hoy trabaja codo a codo en las publicrivadas, en las empresas publicrivadas, estas creaciones Frankenstein que permiten el saqueo del pueblo uruguayo. y fueron digamos que propulsadas, potenciadas por el fraude amplio. Lo vemos a Ignacio de Posada con Toto Rossi, estos dos personajes además vinculados también al tema Pluna en su momento, ¿verdad? Rossi, Astori, vinculado al tema Pluna, la PPP Pluna, esa PPP que el pueblo uruguayo sabe perfectamente bien que fue una estafa que costó millones de dólares. Ahora los vemos nuevamente a Astori, nuevamente a Vázquez, nuevamente a Rossi, a los hombres de la PPP Pluna con la PPP de las carreteras y siguiendo con la PPP de la regasificadora. lo peor de todo esto amigos es que este modelo como es un modelo de las élites dominantes cuenta con el apoyo absoluto y total de casi todos los partidos con representación parlamentaria. Digo ahora casi todo porque tengo que dejar afuera naturalmente a Asamblea Uruguay con su diputado Eduardo Rubio. Pero fuera del caso de Eduardo Rubio todo el Parlamento está de acuerdo con este modelo public-privado. Este modelo public-privado que analizando la forma de proceder de Monsanto tiene la característica de ser un proyecto de dominación y en ese proyecto de dominación tenemos que insistir sobre el coste sobre lo que vamos a pagar sobre lo que vamos a sufrir. Y vamos ahora ya analizado el tema de las puertas giratorias o los facilitadores public-privados vamos al tema nuevamente de la contaminación. Un amigo del Twitter unas horas antes de venir a la audición López nos hizo llegar este informe un estudio de la OMS Organización Mundial de la Salud dicho sea de paso informes que en la mayoría de los casos tienden a disimular a colaborar con las corporaciones porque las corporaciones no han cooptado solamente los gobiernos nacionales han cooptado totalmente los organismos internacionales la FAO la Organización Mundial de la Salud la OCDE todos estos organismos internacionales se encuentran altamente cooptados capturados por las grandes corporaciones y allí funciona también la puerta giratoria bueno a ver ¿quieren un caso más concreto de puerta giratoria que el señor Almagro o el señor Carstens de México? muy bien pero vamos al informe amigos un estudio de la OMS comprueba que la leche materna en Uruguay contiene compuestos cancerígenos los niveles del Uruguay están al tope de los seis países latinoamericanos que participan en el estudio un estudio basado en 50 muestras de leche materna en todo el país encontró la persistencia de sustancias prohibidas desde hace más de 30 años el estudio fue encomendado a raíz del convenio de Estocolmo que Uruguay ratificó el 31 de diciembre del 2003 el monitoreo se realizó en ocho países Antigua y Bermuda perdón Antigua y Barbuda Brasil Chile Ecuador Jamaica México Perú y Uruguay durante el año 2008 y consistía en análisis de la calidad del aire y de la leche materna en estos países participantes entre otras sustancias se encontraron DDT Dieldrin hexaclorovenceno hexaclorosico hexano bifenilos policlorados divenzodioxinas divenzofuranos policlorados ustedes comprenderán que todos estos son elementos tóxicos que aquellos que tienen preparación en bioquímica podrán aquilatar ponderar la gravedad del caso por su factor etiológico en distintas enfermedades nosotros no estamos en esas condiciones pero vaya que nuestro presidente oncólogo Tabaré Vázquez frente a este informe frente a estos tóxicos que registra la leche materna supongo no solamente que estará enterado sino asustado conmocionado todos estos compuestos se denominan contaminantes orgánicos persistentes COPS y forman parte de las preocupaciones de la organización mundial de la salud porque se consideran productos químicos peligrosos para el ambiente y la salud humana Uruguay entonces está a la cabeza y cuando uno ve las gráficas porque el informe es muy completo y hay gráficas comparativas por ejemplo hay una gráfica que muestra al Uruguay con el doble de la proporción que tiene de estos tóxicos Chile o México el doble tenemos amigos yo no voy a profundizar en un tema estrictamente técnico de los bioquímicos de los oncólogos pero vale la pena solamente el hecho de destacar nuestra situación de estar precisamente a la cabeza en el ranking negativo con respecto a la contaminación persistente y bueno no es de extrañar cuando uno observa la preocupación de la prensa y ve nuestros espejos de agua dulce totalmente contaminados en procesos de eutrofización estas multinacionales estas corporaciones tienen otra característica a la que me voy a referir y que es muy importante además de tener el apoyo de los gobiernos y voy a dar lectura a un documento que prueba precisamente el apoyo de los gobiernos son los cables de wikileaks según cables de wikileaks el gobierno norteamericano trató de influir sobre temas de biotecnología en 113 países del total de 193 miembros de las naciones unidas entre el 2004 y 2009 lo que trata de hacer Washington es incentivar el consumo de esos alimentos en todo el mundo con el argumento falso de combatir el hambre y crear condiciones para el desarrollo es decir amigos hay una política deliberada de los Estados Unidos una política de Estado de fomentar entonces la agricultura de los OGM de los organismos genéticamente modificados cuyo cuasimonopolio tiene Monsanto por cuanto maneja el 90% de los OGM del mundo como una política geoestratégica de dominación es decir aquí hay dos componentes está el componente económico de Monsanto y está el componente estratégico de dominación de la élite por intermedio de su brazo armado que es precisamente los Estados Unidos y si quieren la OTAN no porque el otro bloque sea una alternativa esto me encargo de remarcarlo siempre yo no digo que el otro bloque sea alternativa sea diferente sea más bueno o no tenga los mismos propósitos hasta que no haya una colaboración entre ellos no simplemente estoy destacando lo que refiere a la incidencia de Estados Unidos de las corporaciones de Estados Unidos del proyecto NED en el patio trasero que es en el que me toca vivir es en el que me toca vivir es el que me preocupa y es el que estoy describiendo descripcionen amigos que además ustedes no encontrarán muy a menudo en los medios de comunicación ¿por qué? y ahí vamos a la otra pata que apoya el sistema corporatocrático academia y medios de comunicación hay mucho para hablar de este tema es mucho lo que hemos estudiado nos gustaría compartir con ustedes por ejemplo todo lo que dice relación con la actuación de Monsanto presionando a los académicos haciéndolos echar de los laboratorios cuando llegan a la conclusión de que las pruebas realizadas sobre los organismos genéticamente modificados no son suficientes como para que entren en el mercado cuando realizan pruebas se advierten que inclusive muchos de ellos tienen incidencia negativa en la salud de las cobayas y que por lo tanto también podría tenerla en las cobayas humanas es decir los uruguayos pero lamentablemente no nos da el tiempo para un examen tan exhaustivo como es el que emerge de la lectura del libro de de Monique Robben pero lo que si es importante que ustedes tengan en cuenta es que los grandes medios de comunicación dependen primero son propiedad de la corporatocracia es decir los terroristas financieros son dueños de esta empresa son dueños de Wall Street son dueños de la Reserva Federal son dueños de las universidades y corrompen a los sindicatos cuando uno dibuja este panorama cuando hace la disección de las patas del poder corporatocrático sobreviene la desazón porque ustedes dirán doctor Salle ¿y usted qué está haciendo? bueno la pregunta es buena yo le diría que estoy haciendo una especie de catarsis estoy haciendo una especie de tratamiento solamente tratando de expresar públicamente mi preocupación sabiendo de antemano primero que estamos fregados que el poder de estas corporaciones ya a esta altura del partido es indesafiable segundo que dada la alienación que sufren las grandes masas a través de los medios de comunicación y a través del sistema educativo porque está vendida la academia el sistema educativo está cooptado por estas grandes corporaciones mi discurso es un discurso absolutamente minoritario y en poco tiempo será un discurso absolutamente estigmatizado descalificado pero bueno la verdad siento la necesidad de hacerlo y nada me impide tengo los medios como para venir aquí a la audición y poder expresar esto les decía entonces que si los grandes medios de comunicación son propiedad de estos individuos pero además los grandes medios de comunicación reciben la propaganda reciben el dinero de estas brutales cadenas de producción agroalimentarias que son además oligopólicas evidentemente todo el día el cerebro de los seres humanos está recibiendo propaganda está recibiendo mensajes mensajes además estudiados científicamente para que sean mensajes subliminales es decir para que entren en el psiquismo humano sin que el ser sea consciente de ese mensaje esto está muy interesante en algún momento abordaremos estos temas en esto se especializa el Tavistock de Gran Bretaña tuvimos oportunidad ya les he dicho de estar en las puertas de la parte administrativa en Tabernacle número 30 en Londres de todo esto se encargan entonces los laboratorios de la guerra de cuarta generación y dentro de los laboratorios de la guerra de cuarta generación que es la que tiene como teatro de operación el psiquismo para llegar a la dominación consentida para llegar a que usted coma porquería loco de la vida para que su chiquito salga desesperado a comer una hamburguesa que se hace con la peor parte de la carne que se hace con la parte sobre todo en los países desarrollados de los animales criados entre el estiércol donde las bacterias más malignas prosperan yo veía el video de un chiquito que murió afectado por una bacteria colis que estaba en la hamburguesa le afectó el riñón y no se le podía dar agua entonces se le mojaba con los labios con la esponja y era tanta la sed que tenía que le pedía a gritos a la madre y en un momento come la esponja ¿verdad? bueno cuando usted ve un video de esa naturaleza amigos la verdad reacciona y necesita venir a la radio y ponerlo en contacto con esas realidades aunque seamos cuatro los que estemos uno de este lado y tres del otro lado del receptor les decía entonces que la academia la academia está vendida porque la academia está llena de mercenarios mercenarios que reciben claro muy buenos sueldos que reciben financiación para los proyectos de investigación son miles de millones de dólares que reciben en cambio el que está del otro lado el que está del otro lado tiene que sacarlo de su bolsillo para poder demostrar que están mintiendo hay una mentira científica que se expresa como equivalencia sustancial equivalencia de las sustancias esta es la mentira científica más grande que ha logrado imponer matónicamente Monsanto y en que consiste consiste en decir que los organismos genéticamente modificados son sustancialmente iguales a los organismos no modificados ustedes dicen pero perdón esto ¿cómo me pueden decir eso? ¿cómo me pueden decir que la implantación de un gen de un sapo en una soja es lo mismo que la soja que no tiene ningún tipo de manipulación genética por supuesto que es una gran farsa es una gran mentira pero es una mentira aceptada es una mentira impuesta profundizar en estos temas amigos significa dedicar horas y horas de estudio que yo no puedo transmitirlo en una audición de una hora que me quedan apenas cuatro minutos pero lo que sí les quiero decir es que los científicos que están del lado de las corporaciones son los científicos que hacen dinero son los científicos que les mienten al pueblo y los científicos que están del lado del pueblo son los científicos estigmatizados por la academia son los científicos expulsados son los científicos que se les priva de cualquier proyecto de investigación no hay inversión para esos proyectos porque no interesan a quienes detentan el poder es por eso que el discurso del doctor Salle ustedes lo van a escuchar apenas una hora en la radio Fénix ninguna radio grande ningún canal grande va a invitar al doctor Salle a hablar de estos temas a una polemizar teniendo enfrente a quienes opinan lo contrario para intercambiar argumentos fundamentos y discutir bueno lamentablemente el tiempo es tirano se nos ha ido yo voy a seguir amigos en estos temas porque estos temas desnudan el núcleo duro de lo que estamos viviendo cleptocorporatocracia neofeudalismo extinción de la república extinción de los estados nacionales dominio total de la élite hasta el próximo lunes gracias por su atención y una cosa antes de irme amigos agradezco los mensajes pero además les pido que me manden mensajes los leo todos y son un importante estímulo para seguir en esta batalla que pasen muy bien